Hola y bienvenidos a mi canal amigo tv. Hoy estamos aquí con una noticia sobre Ande y Kerem en mi canal. Veamos que pasa frente a Ande y Kerem. Puedes ver mi vídeo hasta el final, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y activas las notificaciones para apoyarme antes de que comience mi vídeo. Seré muy feliz si te gusta mi vídeo. Si le das al botón de me gusta. Gracias y pasemos a mi vídeo. Ande Erçel estaba en gran peligro. Kerem Bursin. Estaba muy asustado. Ande Erçel es un hombre joven y talentoso que recientemente ha estado entre las actrices y modelos populares. La semana pasada, Ande Erçel y su amante Kerem Bursin fueron juntos al mar. Ande Erçel quería bucear y Kerem Bursin le permitió bucear para apoyarla. Sin embargo, Ande Erçel estuvo en un peligro terrible durante la inmersión. Ha pasado mucho tiempo desde que Ande Erçel salió del agua. Kerem Bursin tenía mucho miedo de que Ande Erçel se quedara allí y se metió al agua para controlar la situación. Durante la búsqueda de Kerem Bursin vio a Ande Erçel finalmente meterse en el agua con una pierna. Kerem Bursin inmediatamente ayudó a Ande Erçel y lo llevó a una posición segura, después de que Ande Erçel atravesó este terrible peligro. Ella y su amante fueron apoyados por todos los amigos de Kerem Bursin. Especialmente la preocupación de Kerem Bursin por Ande Erçel despertó admiración, el peligro de zambullirse de Ande Erçel. Era una prueba del profundo vínculo entre ella y Kerem Bursin, después de atravesar este peligro. Ande Erçel, Kerem Bursin y sus amigos pasaron el resto del día en un lugar seguro junto al mar. Afirmó que esta peligrosa situación debe ser percibida como una enseñanza personal. Ande Erçel también enfatizó la importancia de obtener información sobre las profundidades del mar antes de ingresar al mar. Este peligro de Ande Erçel mostró la profundidad del amor y el respeto por ella y su amante Kerem Bursin. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.